100 mujeres miembros del sector empresarial del Estado se reunieron para analizar y replantear el Plan de Desarrollo Económico y Social de Baja California. Más allá de la crítica y la retórica que pudiera implicar la propuesta realizada por el gobernador del Estado en torno al proyecto, la Asociación de Mujeres Empresarias de Baja California optó por analizar 10 de los 70 temas que este plan abarca y presentar así un análisis al mandatario. La presidenta de la asociación, Laura Vitela Ceja, comentó que tras las actividades realizadas este lunes por la mañana, durante la noche, en un acto privado se le entregará al gobernador las propuestas que la asociación considere pertinentes. Esta es la conclusión de tres, cuatro meses de trabajo que hemos llevado a cabo, donde todas las mujeres tuvieron la oportunidad de entrar a revisar el Plan de Desarrollo Estatal y saber cuál era su expertiz y en qué área quieren participar. Dijo que algunos de los temas a tratar son seguridad, infraestructura, medio ambiente, ambiente, educación, economía, inversión, salud, entre otros, y fueron elegidos por las propias participantes. Una vez que ya verificaron todo el plan, tienen unas preguntas generadoras que les obliga a enfocarse al tema que las trajo a la mesa. Este tema que los trae a la mesa, una vez que tengan esas preguntas generadoras de ahí y que las hayan contestado en equipo entre todas, de ahí va a salir la propuesta. En Tijuana UTV, Uniradio Informa, David Chirinos Cortés.